Buenas noches amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un delicioso arroz frito. Lo voy a preparar con pollito, con carne, al estilo de la cocina de Mayri y claro al estilo ecuatoriano porque yo soy ecuatoriana. Quédense para las instrucciones. Y bueno amigos, para este delicioso arroz frito vamos a poner a calentar un wok o un sartén grande. Le vamos a agregar un poquito de aceite, el que sea de su preferencia. Será una cucharada. Lo dejamos que se caliente y vamos a empezar friendo la carne. A la carne le he cortado en pedacitos pequeños. Esta es ranchera. Es una carne muy suavecita, pero también pueden ocupar el lomito. Le vamos a poner un poquito de pimienta negra. Un poquito, y si quieren, de ajinomoto porque a mucha gente no le gusta utilizar el ajinomoto. Pero yo siento que le da un rico sabor a la carne. También le vamos a agregar sal al gusto. La vamos a freír bien. Va a tomar aproximadamente unos 8 minutos. Y mientras tanto, por este lado vamos a poner a cocinar una zanahoria cortada en cuadritos y una taza de alberto. Ya que esté lista la carne, la vamos a reservar. Y le vamos a agregar el pollo con un poquito de aceite. Aquí tengo una pechuga de pollo cortada también en cuadritos. Y también le vamos a poner los mismos condimentos que le agregamos a la carne. Un poquito de pimienta negra. Un poquito de ajinomoto. Y sal. Ya que la zanahoria y las alberjas estén cocinadas, que tomaron aproximadamente 7 minutos, las vamos a colar. Y mientras freímos el pollo o cocinamos el pollo, vamos a poner en un sartén un poquito de aceite para freír los huevos. Vamos a freír 3 huevos. Bueno, vamos a freír 4 huevos porque han estado diminutos. Los podemos batir o los podemos poner así. No hay problema. Dejamos que se cocinen un poquito antes de empezarlos a cortar. Por acá también ya estoy cocinando el pollito. Siempre me aseguro que se cocine bien. Es importante que el pollo esté bien cocinado y que no tenga nada de rosado por dentro. Ya que estén los huevos más o menos así, entonces los podemos empezar a revolver y cortarlos. Yo utilizo siempre una espátula para que sea más fácil cortar el huevo. Y así lo vamos a poner en el arroz. Y bueno, también les quería decir que aquí en el pollito yo le puse una pechuga y también le agregué un muslo. Por eso ven que el pollito tiene unas partes más cafecitas. Es el muslo y lo blanquito del pollo es la pechuga. Ya que está bien cocinadito el pollo, si ustedes lo quieren más frito, lo pueden hacer más frito. Pero con que esté bien cocinado, que va a tomar aproximadamente unos 9 minutos, ya está cocinado. Y también porque son pedacitos pequeños. Se cocinan rápido. A este pollito también lo vamos a reservar. Y bueno, ahora vamos a empezar ya con el refrito para este arroz delicioso. Le vamos a poner una media cebolla morada cortada en cuadritos. También pueden ocupar la cebolla blanca, pero como ustedes saben, a mí me encanta la cebolla morada. También le vamos a agregar unos 2 dientes de ajo bien picaditos. Le bajamos a la llama para que no se nos queme el ajo. Y en esto un poquito de aceite. También le vamos a agregar una cucharada de jengibre rallado o media cucharada de jengibre en polvo. Yo voy a ocupar el jengibre rallado. Ahí está el jengibre. Lo vamos a mezclar junto con la cebolla y el ajo. Y ahora le vamos a agregar unas 5 tallitos verdes, pero vamos a ocupar solo la parte blanca. Lo demás se lo vamos a agregar ya al último. Estos siempre estos tallitos blanquitos que van en la parte de arriba de la cebolla verde. Es un poquito más fuerte el sabor, por eso lo hacemos en el refrito. Lo vamos a dejar ahí por un minutito y le vamos a agregar las carnes para ya empezar a armar este delicioso arroz. Vamos a empezar agregándole la carne de res. También pueden ocupar carne de cerdo si tienen. Ahora le agregamos el pollo. Lo revolvemos en esta deliciosa. Le agregamos también los huevos. Lo revolvemos y le vamos a agregar el arroz. Dicen que es mejor ocupar el arroz del día anterior, pero yo aquí les cuento un secretito que a mí no me gusta ocupar nada viejo. Todo lo hago fresco y al momento y siento que para mí es más rico así. Pero eso ya es cuestión de gustos. Ustedes son dueños de su cocina. Ahora vamos a agregar el arroz que lo preparé claro en mi olla de presión eléctrica Instant Pad Mini que es una ollita chiquitita y me sale delicioso el arroz ahí. Y ahora le vamos a agregar el arroz. Hice tres tazas de arroz que salen como seis tazas más o menos de arroz cocinado. Vamos sacando de poquito a poquito. aquí tengo que hacer bastante de este arroz porque un plato no es suficiente. Comen y después más al ratito se sirven más y así hay buena venta cuando hago este arroz. y ahora le vamos a agregar salsa de soya esta es de la negrita para que quede de ese color negrito negrito el arroz esto le agregamos al gusto le damos unas vueltitas y le agregamos un poquito más yo le agrego los vegetales ya hasta el último para que no se me desbaraten las alberjas miren que lindo que se está haciendo y le agregamos y le podemos agregar un poquito más para que quede bien negrito le agregamos también la cebollita verde pero ya ahora la parte verde y esto con el vapor del arroz se va a cocinar y le va a dar un delicioso sabor al arroz miren que belleza ahora le vamos a agregar las zanahorias y las alberjas que vengan todas toditas eso si ustedes le quieren agregar más pues lo pueden hacer pero aquí a mi familia no le gustan los vegetales un poquito escondiditos para que se los coman y miren que delicia y bueno amigos eso es todo espero que les guste esta receta al estilo de la cocina de Mayri buen provecho y nos vemos pronto que Dios los bendiga de la cocina